Se acerca el Rey Day más fácil de la historia y es en Navidad. ¡Veamos! Y hola a todos, bienvenidos a mi canal, el episodio más de Pokémon GO. Amigos, han escuchado bien, el Rey Day más fácil de la historia se acerca a nosotros. Y, oh, es bien navideño, pero bien navideño. De hecho es en víspera de Navidad, es el 24 de Diciembre. De hecho, por eso puse aquí LickDuck, por cierto, créditos a LickDuck, porque esta es la página de LickDuck. El sábado 24 de Diciembre, a las 2 de la tarde, hasta las 5 p.m., son 3 horitos de... Al menos es... o sea, no es en la noche, ¿saben? Si fue en la noche, Dios mío. Pero en fin, Rey Day de Avaluk de Hisui. Ojalá, esto hubiera sido bueno que si fuera de 11 a 2, personalmente. Porque entre más temprano sea del día, menos cercano están las fiestas navideñas, víspera navideña, lo que sea. En fin, la cosa es que viene Avaluk de Hisui para celebrar con nosotros la Navidad. Y ojalá que tenga Shiny activado y demás, que por cierto, está también en pantalla el Shiny de Avaluk de Hisui. Que es bastante notorio, hay que decir, es muy en la cara, es enaranjado, neón, pum. Así que sí. La cosa es esta. ¿Por qué es el Rey Day más fácil? ¿Qué es lo que tenemos que decir sobre Avaluk de Hisui? Les adelanto de una vez. En algún punto, hacia acercarnos a esta fecha, les haré o les mostraré o haré otro video. El típico video de no juegues el Rey Day sin ver este video. Ese tipo de rollo. Porque de momento, no tiene los movimientos puestos. Por lo que nada más tenemos las estadísticas de Avaluk de Hisui. Que ya las hemos visto en un video anterior, en el que les dije, guarden sus Bershmites. Y sus caramelos, obviamente. Y pues, esa es la cosa. No tenemos los movimientos que puede aprender. O sea, no tenemos los movimientos que va a tener en Go, de momento. Así que no puedo hacer ese análisis completo todavía. Pero sí les puedo decir, prepárense. Porque es un Rey súper sencillo. Y si ustedes tienen los Pokés correctos, podemos hacer un montón de estos Rates rápido. Y luego se van a festejar en Navidad. ¿Saben? Así que vamos a mirar. Primero, Avaluk de Hisui. Para quien no sepa, si es la forma de Avaluk. ¿Quién diría? Es tipo hielo-roca. Por lo que básicamente es agarrar a Avaluk normal y agregarle simplemente el tipo roca. De hecho, uno puede ver en su propio diseño que claramente no es completamente hielo. Tiene este look como de hielo sucio que existe. Tiene un poco ese rollo. Avaluk de Hisui y a Max era en 3909 de PC. Nada mal. Con un ataque 214. Defensa 238. Y estamina 216. De hecho, estos números de pronto le pueden ayudar a ser interesante. Por más que tenga ciertas debilidades que ya vamos a mencionar. Podría ser interesante. No crean. De todos modos, tiene potencial fuerte y decente. Es lo que quiero dejar dicho. Si le ponen un buen set, de pronto ya este man se vuelve una locura. A pesar de que claramente por ser tipo hielo y roca. Tiene ciertas debilidades particulares. Y ahí es donde entra el punto de este episodio. Porque si ustedes no saben, el hielo es débil al tipo, por ejemplo, lucha. Por decir algo. Y o el tipo roca es débil, por ejemplo, al tipo lucha también. Bien. Qué curioso. Así que tiene una debilidad doble de esa manera. Y ojo que hay mucha gente consiguiendo, por ejemplo, blaziken actualmente. Así que ustedes pueden ir subiendo nivel. Y es más, de aquí hasta entonces van a poder tener un blaziken nivel 3. Y poder bustear el tipo lucha a full sin ningún problema. Así que bien ahí. Pero eso no es todo. Porque también el hielo es débil al acero. Y el roca también es débil al acero. Por lo que tenemos otra debilidad doble. Esta es la cosa. En términos de cosas como PvP o lo que sea. Esto es manejable. La gente a veces es demasiado crítica de eso. Es como, pues si le pongo un viento, lo le gano. Hombre, claro. Ese tipo de respuestas se las puedes decir a cualquier Poké. Si le pones X counter en el frente, le gano. Pues sí. Qué inteligente, Carlitos. Pero es manejable. Siempre y cuando tengo un buen set, puede ser un buen Poké. Pero al tener doble debilidad doble, en términos defensivos de incursión. Esto nos deja en una buena situación. Aunque tomen en cuenta que las incursiones, para quien no sepa. Lo que hace un raid es agarrar la defensa del Poké. Que es bastante alta, hay que decir. Y el ataque del Poké. Y eso es la manera en la que va a interactuar con nosotros. Y la estamina se define según el tipo de incursión que sea. Nivel 1, nivel 3, nivel 5, mega, legendario, lo que sea. Cada una de ellas tiene un set de estamina que le ponen a la incursión. Y eso simplemente es por la estamina de la incursión. Así que eso es independiente de qué tan defensivo, qué tanta estamina tenga. No implica nada. Por lo que va a ser igual defensivo, pero tiene las dos debilidades dobles. Entonces, habiendo dicho eso. ¿Cuáles son los mejores counters que llevar contra Avalok de Hisui? Ya sea tipo lucha o tipo acero. Y sí, obviamente, llevar Pokés que bufeen, dígase Mega Evoluciones, que bufeen el tipo lucha o el acero. Va a ser top. Como el Blaziken que les mencioné. Como Mega Loponi para el tipo lucha. Y como Mega Stilix para tipo acero. O como Mega Agron para tipo acero. Eso creo que son los únicos de ese lado también. Así que eso es lo que podrían ustedes llevar para bufear esos dos tipos respectivos. Y de hecho, está bueno que si ustedes se coordinan con amigos. Tengan uno que tenga uno, otro que tenga el otro. Y así pueden bufear toda la cosa y hacer ese raid en 3 segundos. Y así poder conseguir ese Avalok rápido. Y además que presumo fuertemente el Shiny estar activo. Porque si no, saben, como con Brivia y Hisui que hicieron. Así que bueno, empecemos. Tipo acero tenemos por aquí. Ojo que esa es la lista de mejores counters. Mejores atacantes para raids de Game Press. Así que vamos a basarnos en eso. Vamos a acercarlo un poquillo más para que sea mejor. Tenemos a Metagros oscuro. Obviamente Metagros si va a estar en esta lista. Si ustedes no tienen un Metagros preparado. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Y el Metagros oscuro particularmente le va a dar en la madre a este amigo. Y de hecho, eventualmente en el futuro, Mega Metagros también va a estar en esta lista. Pero bueno, en fin. Metagros regular obviamente también. Y Dialga. Por cierto, Metagros y el otro son Puño Bala y Puño Meteoro. Lo que se estaría llevando. Dialga con Garra Metálica y Cabeza de Hierro. Mega Scissor. Cierto, Mega Scissor también es tipo hacer. También para el caso. Puño Bala y Cabeza de Hierro. Mega Agron, como les mencioné. Cola de hierro. Y Cuerpo Pesado. Mega Aerodactyl. Que si bien no es tipo cero. Sí que tiene un set de tipo cero. Con Galada Cero y Cabeza de Hierro. Por si fuera el caso. Genesec, Garra Metal y Bomba Iman. Scissor Oscuro, Puño Bala y Cabeza de Hierro. Excadrill, Garra Metal, Cabeza de Hierro. Y Agron Oscuro, perdón. Con Cola de Hierro y Cuerpo Pesado. Sería lo que estaríamos llevando de tipo cero. Cualquiera de estos Pokés con los sets que les acabo de mencionar. Van a poder entrar y hacerle fuerte daño. Y por favor, subrayar a Mega Scissor. Que se me ha olvidado con los Megas de tipo cero. Que si lo tienen ustedes. También van a estar bufeando el tipo cero de esa manera. Y pegando tipo cero decentemente también de vuelta. Así que, ganar, ganar. Ganar, ganar. Pero eso no es todo. Tipo lucha. Misma historia. Aquí tenemos también una lista de Pokés bastante decentes. Y ojito con esto. Terrakion. Este Poké de hecho va a estar disponible a partir del día jueves. Por lo que si ustedes no tienen uno bueno. Y quieren buscar uno bueno para este Raid Day. Porque les gusta mucho Terrakion. O quieren uno Shiny preparado. Lo que sea. La razón que sea. Terrakion va a estar pronto disponible nuevamente. Y casualmente va a traer su movimiento insignia. Que es parte de lo que están recomendando aquí. Con doble patada. Y espada santa. Eso es full set lucha. Y además, obviamente. Pues lucha es esta para Terrakion. Así que es un gran Poké que llevar tipo lucha. Si es que fuera lo que ustedes están buscando. Machampo Oscuro. Clásico. Nada que decir aquí. Contraataque puño dinámico. Harijama Oscuro. Contraataque puño dinámico. Mega Lopony. Doble patada. Y onda certera. Como les mencioné. Y además esto va a gustar. También el tipo de lucha. Lucario. Contraataque aura esfera. Con Keldur. Contraataque puño dinámico. ¿Será que le hacen comité el próximo año con Keldur? Machamp. Contraataque puño dinámico. Mega Laka Sam. ¿Qué? ¿Ustedes? ¿What? ¿Qué? Ah, sí. Sí. Contraataque y onda certera. Yo sé. Mega Laka Sam entra en muchos lugares en los que uno no esperaría. Y hay muchas listas en las que está de pronto que uno no esperaría. Y es... Sí. Sí. Nada que decir. Cobalion. En doble patada y espada santa. Si no me equivoco. Para el momento en el que está Avaluth de Hisui. Cobalion ya va a estar disponible. Ya va a estar. Es más. Yo creo que ya va a llevar un rato de estar disponible en incursiones para ese momento. Porque es el 24 de diciembre. Esta incursión. Este rey de. Así que sí. Van a poder conseguir también un covalium. Prepararlo y todo el rollo. Doble patada de espada santa. Y también de... Bueno. No sé si vaya a tener espada santa. Sinceramente. Ese no lo han confirmado. Porque los que han confirmado son Virision y Terracel durante el evento. Pero Virision lo estaba teniendo antes de que el evento empezara. Así que... Asumiré que sí. Sería raro que dejen a covalium fuera nada más. Extraño. Y Ferromosa. Con doble patada. Y este onda certera. Obviamente hay varios otros pokés que pueden entrar en esto. Pero sí. Esos son los que recomienda a full tope. Digamos. Para cosas de gyms y raids pv. Vaya. Este... En términos de tipo lucha. Y pues bueno. Ahí lo tienen. No hay muchísimo más que agregar. De momento. Con el buen Avaluth de Hisui. Reitero. Sábado 24 de diciembre. A las 2pm. Y hasta las 5pm. Van a estar esas incursiones. En las que se presume. Reitero. Estará ese Shiny. Es probablemente el Ray Day más sencillo de abordar que hemos tenido. De hecho probablemente va a ser similar a lo que tuvimos con las Megas de Hoenn. Porque Megaseptile y Megaswampert. Uno lo hace allá rapidísimo. Particularmente Megaseptile. Así que va a ser algo parecido a eso. Pero solo eso. No es como que... Como con Blaziken. Que hay otra opción alternativa. Que no era full doble debilidad. Pero sí. Es lo que tengo que decir. Quédate a ser parecido. Ponganlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Y cuando estén las estadísticas... No, las estadísticas no. Los ataques de Abelok de Jesuit. Bye, bye. Abelok de Jesuit.